¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, Dios aborrece el pecado y ama al pecador? Está bonito, ¿no? El único problema es esa herejía. No es lo que las Escrituras enseñan. Hay varios lugares a través de la Biblia donde dice que Dios aborrece al pecador. Y vamos a hablar de eso. ¿Ves? Muchas veces predicamos cosas que hemos escuchado de otros sin investigar. ¿Es verdad? Suena bien, me parece bien, pero ¿de verdad es lo que la Escritura enseña? Voy a darles un ejemplo. Vamos a Salmos capítulo 5 un ratito. Salmos capítulo 5. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dice que Dios aborrece la iniquidad? No. Dice que Dios aborrece a todos los que hacen la iniquidad. Pero tú me dices, pero Pastor Pablo, Juan 3.16 está en la Biblia. Sí está en la Biblia, también Salmos 5.5. Muchas veces decimos un montón de cosas acerca de Dios que no son bíblicas. Cuando hablamos del pecado, también tenemos que hablar de Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo reacciona Dios al pecado? La mayoría de las personas piensan que Dios es un jesucito, o que es un abuelo, viejo, tonto. O que es como Papá Noel. Él no es Jehová. Él da vida, Él mata. Él salva, Él juzga. Él ama, Él aborrece. Él es maravilloso, Él es terrible. No es un león domesticado. Es Dios. Una pregunta, ¿cuántas cosas enseñas simplemente porque otra persona te ha enseñado? ¿Y cuántas cosas enseñas porque es lo que se encuentra en la Escritura? Y aún en nuestros estudios, ¿cuántas cosas en la Biblia interpretamos por medio de la psicología? 98% de la consejería bíblica es nada más que psicología bautizada. Proviene de Freud, Rogers y Skinner. Tres hombres que aborrecían el cristianismo. Pero, pastor, tenemos que usar la verdad que ellos tenían. No tenían verdad. Y puedo probarlo. Entonces, muchas veces nosotros, cuando hablamos de Dios o hablamos del pecado, hablamos a través de la influencia de la psicología en vez de a través de las Escrituras. Les voy a dar un ejemplo. ¿Debemos amar a nuestro prójimo como? De este texto, ¿sabe lo que muchos enseñan? El cristiano tiene que amarse a sí mismo primero porque si no, no puede amar a otro. ¿Esa es una herejía tan grande de la psicología? Es horrible. Pero es lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando la Biblia.